Año 97 Cuando vamos a empezar a preparar la película Banda Blues, todo el mundo me hablaba de Pilar y del Yemayá, que era un punto de encuentro de los músicos cubanos, de Cuba y tal. Y entonces cuando veníamos a Madrid, que vamos a empezar a preparar la banda sonora y yo quería que participara Pabel, Pabel Uquiza, los contratamos y justamente donde quedamos para conocernos y para hablar del proyecto Habana Blues fue cuando conocí a la legendaria, que ya era legendaria Pilar, para toda la familia cubana. Y para toda la gente que pasaba por Madrid cubana sabían que el Yemayá tenía en su casa. Lo primero, la amistad, mi amiga Pilar Zumel, cultura y libertad. Ahí había muchas cosas que me movían a visitarlo. Ahí conocí a José Agustín Goiti Solo, gran poeta. Y bueno, el Yemayá Cuba, Cuba, siempre Cuba. Y fue un punto de encuentro muy importante, un sitio donde todo el mundo podía llegar. Y la idea de que todo eso, al no existir el local, se perdiera, a mí me dolía mucho, me daba mucha pena. Y un día que estaba comiendo en casa de Vladimir, durante la pandemia, le dije, Vladimir, ¿no crees que podemos hacer algo? Y me dice, pero tú tienes material, Pilar. Y digo, pero Vladimir, si soy la loca de las fotos. Cuando llegué a su casa cargada con bolsas llenas de material de todo tipo, casi se desmaya, pero entró a hacer ese reto que fue ese precioso documental que Vladimir ha hecho, a lo que le estoy muy agradecida. El Yemayá era un espacio de arte, de cultura, pero sobre todo, del primer rígulo también de muchísimas asociaciones, de diferentes países, asociaciones peruanas, venezolanas, diferentes asociaciones que recurrían al Yemayá simplemente para que Pilar echara un cuento de lo que sucedía y la magia que sucedía allí en el Yemayá. En el Yemayá pasaron cosas muy, muy importantes, sobre todo para la cultura cubana. En general, para asociaciones, ONGs, de cualquier tipo, ¿no? Los grupos de solidaridad con Cuba, todos pasaron por allí. Se convirtió en un lugar de encuentro para ir a tomar copa, para verte y para respirar un poquito, sentir un poquito esa Cuba que los que hemos estado allí, hemos vivido, hemos compartido, hicimos allí cositas, actividades y bueno, y ahí ya nos mantenimos ya con una relación y sobre todo por esa cosa en común que tenemos, que es el amor, la pasión por Cuba y su arte, su gente y su alegría. Los daiquiris. Y los daiquiris también, claro. Pero después se convirtió en mi casa y en la de todos los que por allí pasaban. De hecho, muchísimos cubanos, más jóvenes que yo, decían que yo era su madre española. Decían, no, no, yo no soy tu madre, cariño. Sí, ha sido mi casa y la casa de mucha gente. La moneda conmemorativa por el 50 aniversario del movimiento La Nueva Prova, que también es el Ipidea. La otra de julio también, porque ya está propuesta y lo va a aceptar. Y hoy yo se la traigo a Pilar desde la Habana que me ha entregado hoy. No hay la moneda, el director de la Habana también, pero su cuenta es de Movimiento La Nueva Prova. Bueno, teniendo en cuenta que como en el documental habéis visto, en el Yemayá ha cantado, las hijas de Pablo Milanes, en el Yemayá ha cantado, Vicente Celiu, Santiago Celiu, pues lo agradezco de emocionar. Muchas gracias. 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 Gracias.